Otra buena, es tío de esquina, último tío de esquina Vamos a verte, es como un tren en el fondo Puedes venir a un saldito guiso Venir por el centro, no te hagan La pelota es cada herido, para ganar el canoza Ay, no canuzna, sigue el canoza Solo canoza, solo canoza Solo, 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 solo Quiero que pendejo Pendejo, 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 pendejo El orito dice, no mames, no me la creo Y dice, mejor no termino La canta pesteja Rehonores, tiene nueva Llega la gente a reclamar Ay, se amas, somos Ay, hagas, fañeque Esa, oiga, es que no mames Como, a dos, a dos, a dos, a dos, así que pendejo No me la creo, señores De la América